hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con Astroneer en el anterior gameplay hizo funcionar el rover salimos a dar una vuelta me volteé y ahora voy a salir con la nave a ver si puedo para eso necesitamos combustible yo creo que voy a necesitar combustible extra mira 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 cómo lo absorbe claro se está llenando se está llenando el tanque voy a voy a hacer más combustible ahora que sea de día pero antes de eso a ver voy a hacer otro panel solar puede ser déjame ver qué puedo hacer un soporte que no sé para qué es el soporte esto es importante la turbina eólica para eso necesito aluminio que no sé dónde lo puse a ver cobre esto es aluminio cobre 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 aluminio vamos a hacer esta aquí hay cobre aquí hay aluminio me imagino que la turbina eólica pues me genera electricidad aluminio aluminio que bueno luego haremos el camioncito mira poco a poco este se está está listo ya está listo este eólico y este eólico será que lo pongo aquí por ponerlo verdad y este que más me puede crear no tiene electricidad ahora vamos a esperar que se llene tengo titanio este es cobre tengo bastantes materiales eso es bueno eso es muy bueno me hace falta es gasolina vamos a llenar esos tanques de gasolina y creo que puedo llevar cuatro más aluminio a ver una cosa para mí para tener tanque necesito titanio no sé si hacerme otro tanque así estoy tranquilo ok ahora que se abra esto vamos a hacer más gasolina y hacer despegar la nave que es lo que queremos y bueno apenas sea de día comenzaré uy viene una tormenta ya ha visto que el rover no se lo lleva estoy escuchándola espero que no vengase acá pero si viene me va a hacer perder tiempo de día que quería yo hacer los combustibles creo que viene me voy a meter aquí son fuertes ya lo habéis visto son muy fuertes mira cómo se mueven los cables estos ahora se mueven estos cómo será eso cuando uno vuela cómo funcionará bueno ya sabes si quieres jugar conmigo pues yo paso pues te apuntas mi nombre y me buscas en el steam y si quieres que juegue en tu ves como se ve un poco lento cuando hay muchos cables o muchas cosas no sé eso es por ahora es un pre alfa pero está bastante bueno es como cuando jugué al 7 days to die que es un juego que está sin terminar los gráficos son bastante feuchos pero el juego es tan bueno que merece la pena bueno que amanezca que quiero hacer funcionar esto quiero llevarme la nave a ver qué tal funciona creo que ha quedado un poco mal posicionada no está derecha y no sé si eso afecta quiero ver cómo funciona el rover ha sido sencillo de hacerlo funcionar ya ves que viene el día mira 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 ya viene el día se han abierto los paneles y vamos a hacer suficiente combustible vamos a quitar esto de aquí para poner esto como un depósito venga vamos ponernos aquí en posición tengo 3 de oxígeno porque es que me da miedo 3 tanquecitos de oxígeno lo veis mira 3 de oxígeno no sé si hacerme otro es que tengo tengo miedo de salir así bueno tenemos 2 de gasolina bueno gasolina eso se llama cómo se llama esto hibri que a hidracina hidracina vale tengo 3 vamos a llenar eso como si fuese un depósito que me ha servido a esto del comercio me ha servido para salir adelante si no se hace muy lento imagínate cuando juegas tú conmigo no sé si se hace otra otra base o jugamos en la misma base no lo sé no sé cómo funciona pero ya sabes compártelo para que otra gente lo pueda disfrutar dale like y por supuesto coméntalo ya vamos a salir con la nave un momento vamos a esperar ya que estoy haciendo combustible no quiero quedarme por allí bueno voy a seguir haciendo el combustible y cuando termine retomamos bueno gente esta vez pude hacer 15 vamos a cargarlo vamos a cargar la nave a tope no sé por qué te sigues encargarse esta batería no tengo ni idea vamos a poner combustible ah ya está a tope cuantos lleva 2 2 vale bueno vamos a montarlos estamos arriba y como lo bajo no y como lo bajo no 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 estoy creo que muerto señores creo que muerto vamos es volado y dónde me he ido no entiendo esto es para aterrizar yo puedo elegir dónde aterrizar ah sí 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 puedo elegir pues pues ahora no sé dónde estoy ahora él busca aterrizar allí ah él va solo un poco lento a los gráficos pero bueno y ahora no sé dónde estoy señores con la gran posibilidad de morir porque al saber dónde estoy no sé dónde está mi casa uy creo saber dónde estoy voy a volver a volar creo que este hemos venido antes a ver dónde está la casa si pudiese saber dónde está la casa qué gracioso porque puedes ir al otro lado del planeta pero ya lo estáis viendo aquí está la casa hey aquí está la casa espero que os haya gustado ha sido gracioso porque puedes ir donde te dé la gana hay que dejar un rover por allí o algo mira dónde se queda no aquí no quiero que se quede mala posición mala posición sal porque ahí no lo quería es más voy a hacerlo voy a ponerle el combustible y me lo voy a llevar para otro sitio y me voy a mover con el rover así sí puede ser vamos a ver vamos a cargarlo a tope qué gracioso y verdad que tiene bastante combustible es decir pensé que iba a morir ok vamos a dejar este aquí que luego lo vamos a comerciar por algo y vamos a intentar dejarla cerca de la base pero no en la base porque no podría hacer otra cosa vamos se gasta los dos combustibles que pongo extra qué gracioso bueno esto de aquí atrás me sirve para generar electricidad pero ¿podría ir a otros planetas? yo creo que sí pero más adelante más adelante vamos a concentrarnos en el nuestro primero de verdad que tiene mucho potencial este juego mucho potencial dale un like si te gusta y cualquier comentario hazlo voy a aterrizar cerca de la base esto que está aquí yo creo que es porque yo he llegado allí no lo sé ¿dónde está la casa? ¿dónde está la base? la base la base aquí está la base creo que sí voy a tratar de meterme aquí cerca a ver qué tan cerca no quedo muy cerca espero no morir vale es donde está esto vamos a dejarla aquí me hace falta ¿sabes qué? un vale aquí es qué bueno qué bueno este es donde estábamos antes bueno no sé si he hecho el gameplay estando yo allí ahí dejo la base la nave luego la vendré a cargar con el rover bueno gente espero que te haya gustado voy a despedirme y nos vemos en un próximo gameplay dale like compártelo chao 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 chao